¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Hola, buenas noches! ¡Noches! ¡Para todo el público de la arena solidaridad! ¡Para mis compañeros! ¡Y sobre todo para mí! ¡Fue un honor! ¡Venirles a brindar mi trabajo por primera vez! ¡Muchas gracias! ¡Que Dios les bendiga! ¡Aplausos! 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 ¡Y por aquí a ustedes tres! ¡Aquí estamos los tres! ¡Para lo que busquen! ¡Estamos puestos y dispuestos! ¡A ti, Judas! ¡A ti, Vuelve! ¡Y a ti! ¡Te lo he demostrado! ¡Te lo hemos demostrado siempre en todas las áreas de la República! ¡Así es que! ¡Se está por demás hablar! ¡Esta vez a mi amigo que ya la conozco en muchos lados! ¡Gracias! ¡Olé! ¡Olé! ¡Ya lo hemos conocido! ¡No hay voluntad! ¡No hay voluntad! ¡No hay voluntad! ¡Olé! ¡Ya lo hemos conocido! ¡No hay voluntad! ¡No hay voluntad! ¡Y antes de que me apaguen, que me apaguen el micrófono! ¡Buenas noches a todos! ¡Ya la voluntad! ¡Ya la voluntad! ¡Mira! ¡Uy Dios! ¡Gracias! ¡A toda esta bonita afición! ¡Y aunque sea tu rival! ¡Te agradezco! ¡Que hayas tenido el valor! ¡Y el compromiso y el profesionalismo de haber venido a algo que le llamen Arenas Pequeñas aquí! ¡Te lo agradezco! ¡Soy un rival pero soy un compañero también! ¡Y quiero decir a esta hermosa gente! ¡Que cada que promocione Mamá Lucha! ¡Les diga que va a venir alguien de esta importancia como el Señor! ¡Lo vamos a traer aquí! ¡Arenas Solidaridad! o donde nos concentremos! ¡Un respaldo para los señores! Desde el principio lo dije, para mí es un honor estar con ustedes Por cierto, dicho sea de paso, una arena muy especial, muy coqueta, muy bonita ¡Felicidades por su arena! ¡Felicidades por su arena! El mejor reconocimiento para nuestros comunicadores es el aplauso del público